¿Cuál es el tema de un soncillo? ¿Cuál es el tema de un soncillo? ¿Cuál es el conocimiento del ratón Farfúr? Con la hegemonía del ratón Farfúr en Medio Oriente Sí, es muy relacionado Bueno, el ratón Farfúr, para quienes no lo saben, es un ratón musulmán que enseña a los niños a inmolarse Y comerá, bueno, en realidad al conejo, que ahora se me olvidó el nombre Come carne, no, come... Come cabezas de daneses Come sus cabezas malditos daneses, eso es lo que dicen a los niños Entonces, claro, como tienen tanto odio por los daneses, se me ocurrió que podían tenerle mucho odio a los penquistas Por los dichos que no ha dicho Alejandro Navarro Claro De repente Alejandro Navarro podría decir algo Y desataron una guerra Y ellos nos matan al ratón Farfúr que nos mate De hecho, el ratón Farfúr murió Sí Sí, lo apuñalaron unos judíos Un judío Bueno, el ratón Farfúr... Lo apuñalaron, le dieron como 20 puñalas Ah, el ratón Farfúr, enfrente, claro Nosotros asistimos a su muerte Sí, era como... ¡No! ¡No! Y lo mataron y gritaban No, sí, fue horrible la muerte del ratón Farfúr Televisada Televisada Y no salió sangre Bueno, este chico Probablemente es fanático del ratón Farfúr Yo tengo sospechas de que es un terrorista musulmán No, en realidad no lo es que no Solamente estoy tratando de cagarlo Porque me dijo parar de raja y me molestó Pero claro Probablemente demasiado estúpido Ni siquiera puede tener esa clase de relaciones O quizás sí De eso se trata De eso se trata, bueno, en realidad no sabemos No No